¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Andrea y espero que estén muy 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 bien Bienvenidos una vez más al canal, como pueden ver Tengo una parafernala puesta, porque acá me acabo de grabar unas fotos Primero grabé un TikTok haciendo este maquillaje Si adivinan, son de las mías y no, bueno, se arruinaron Sabrán, a mí me gusta mucho bailar, me encanta bailar O sea, yo paso todo el día bailando, literalmente Si no bailo un día, no soy yo Desde hace un año, empecé a bailar Yo bailaba en mi cuarto así, normal, pero nada del otro mundo Nada de que, ay, mirá, si voy a subir un dance course y tal O voy a hacer una coreografía, no No era así Eso cambió hace un año que una amiga me invitó a un grupo de dance cover Y yo dije, mira, no sabía nada bailar, nunca he ido a una academia, nunca he ido a nada Entonces, antes de eso, yo había grabado un cover para un concurso de Twice Que se supone que el premio era un CD autografiado de Signal Obviamente no gané Voy a hacer una reacción a este cover Este cover fue hace unos cuantos años Yo he mejorado mucho en mi baile Y todos los días estoy aprendiendo más y más sobre cómo mejorar Quisiera estar en una academia, eso sería brutal, así que guamillo Mi sueño Todo lo he aprendido por mí misma Nada, nada es que alguien me ha enseñado No, todo lo he aprendido yo sola Voy a poner audífonos porque, ajá Copyright Y yo les estoy para andar con el copyright Les dejaré el link en la descripción del video para que puedan ver mi cover Y estaré más subiendo más covers en este canal precisamente Así que suscríbanse a este canal para ver mis covers, por favor, gracias Significaría mucho para mí porque me gustan muchísimo, ¿verdad? Y me gusta compartir mi baile con los demás Y bueno Para empezar, me la comí con esta intro Vean eso Con un sonido distorsionado, ¿será? Pero con el sonido oficial estará en el canal que les estoy diciendo Porque no quiero problemas con JYP Ok Me la comí con esta intro Signéboles, signéboles Ay, Dios mío, ese fondo No he cambiado nada, ¿ok? ¿Qué pasó que se, Andrea? Bueno, no estoy tan mal Ay, me rasqué la cabeza Así no es No estoy tan mal Así que iba a ser peor Pero en realidad no Estoy bien Sigo yo Ay, por favor Me acuerdo que esa parte me estaba grabando Creo que fue mi hermano Y yo pasando una pena O sea, nunca había grabado un baile Nunca me había visto bailar Ay, nunca me he visto ¿Qué es eso? Si no... Ay, pero me veo linda Qué bonita Bueno, obviamente me falta corregir unos pasos Pero nos pasamos mal Me seguí a hacer peor Ay, puse una cara como que Para que grome No me diga eso No me acuerdo de eso Me falta corregir Pero es que esto no está mal Acuerdo que mi mamá me puso Los stickers de florecitas En la parte de atrás Para decir Mira, por lo menos Para que se vea decente Me puso Esas florecitas en la parte de atrás Ay, no puede ser Estoy más cachetona Pero ahorita voy a estar igual Ay, Andrea No te estás echando aire, ¿sabes? A mí en ese paso Ay, qué dolor Lo peor es que ahorita Tengo el pelo del mismo lado Que lo tengo ahí Y al final el aplauso tipo Lo viste, mena No sé, me gustó mucho mi cover O sea, le faltó Porque obviamente Ya vi los pasitos esos Que me echó aire No te echas aire Obviamente hay unos pasitos Que ya Eso se corre Pero en general Está bien Está perdida Shocking Yo pensé que iba a ser peor Porque yo he visto a gente Reaccionando a mi primer cover O repitiendo mi primer cover Eso sería una buena idea Ahora que lo pienso Si quieren que repita ese cover Pues me dicen Sería brutal Hacerlo otra vez Pero con los pasos corregidos Y como son Pero ajá He visto pasos He visto videos De la gente esta De gente He visto videos De gente que hace así Reaccionando a mi Y un desastre Y como mejoran O sea Por eso es que Uno con práctica Trabajando Se puede Gente No hay nada Que no se pueda Yo me acuerdo Que yo era malísima En matemáticas En la universidad Seguía siendo malísima En matemáticas Pero cuando llegué Una profesora Ella me enseñó Cómo hacer De verdad Sincer O sea Hace las matemáticas Amigo Yo sabía que el problema No era yo El problema era profesor Porque yo a esa mujer Le entendí todo Y yo quedé así ¿Qué es este nuevo mundo Que acabo de descubrir? Luego yo me puse A practicar A practicar A practicar Y yo salí Con una de las notas Más altas De ese semestre Entonces Si te pones a practicar Este Tienes un buen profesor Una buena guía Todo eso Eso te va a salir Bello Hermoso Precioso Se nota Que hay gente Que he visto Que con chale Le ponen empeño En seguir aprendiendo Su baile Y seguir mejorándolo Y todo eso Y mejora 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 No salió tan mal Obviamente No iba a ganar Concurso Porque ajá Pero Yo lo hice Con todo mi corazón Para las twice Y las twice No me dieron Mis videoautógrafos Entonces Vamos a hacer Varios videos Ya tengo Varios planificados Y Vamos 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 Que se se puede Que se se puede Así que espero Su apoyo Y su amor Y su cariño Y todo Por lo que es Siempre Entonces Los amo Y los extraño Demasiado De verdad Que los extraño Demasiado Entonces Ese ha sido Todo el primer video Y si les gustó No olviden De darle like No olviden Dejarme en los comentarios Si quieren Que haga Ese comer Otra vez Este No olviden Seguido a mis redes sociales En mi tiktok Poden encontrar El maquillaje De lista Por si lo quieren hacer Es super sencillo Y bueno Si lo quieren hacer Está Mi tiktok El link de mi tiktok En la descripción De este video También está Mi instagram Que sale subiendo Las fotos Como lisa La lisa Mona Lisa Canaliza Que era No se que De la trisca Ajá Mi instagram Para que le den like A mi foto Y me sigan Y bueno Nos vemos muy pronto Con un nuevo video Y los quiero muchísimo Chau